Porque Dios así es que hizo las cosas Y me chingo madre Me cae de madre que Dios es mi testigo por lo que voy a A decir Señor Venga Una vez ojalá me esté mirando este amigo Si se acuerda de mi No me acuerdo pero se me dice Oye señor como esta Que vole usted se acuerda de mi Yo un dia fui a buscarlo a su casa A mi me dicen el caminante Y le veo un mandado a su muchacho Hace Como dos años Si se acuerda Como se llama su muchacho Como sigue el muchacho Véngase para acá Paquito Siga malito Oiga que está haciendo usted O que está haciendo Venga para acá Habla con usted El tiempo de Dios Y Dios No es bueno decirlo Que Dios que me castigue Hubo un señor Hubo un señor que Ojalá y me esté mirando este señor Me dijo oiga Me dijo Ayúdele a esa gente De parte de nosotros Y Dios Él me testigo Yo fui a buscarlo Varias veces Hablamos de ese tío para acá ¿Cuál fue su problema De ese muchacho? ¿Cómo sigue? Tenía como tres años Cuando le dio una temperatura Muy alta Y ya no dejó Él nunca jugué Él nunca ha hablado ¿Qué edad tiene ahorita Él? Ya tiene veinte Ya tiene veinte ¿Y usted en qué forma Esa es la forma Que se ayuda Sí Con la gente Con lo que me ayuda Con la gente Con lo que le ayuden Ya se agarraron Para unas gorditas Para unas gorditas Mire Agárrese todos esos Todos esos agarros Todos esos Cuéntenle si quiere Y yo no sé Dios es grande Dios es grande Eso Ojalá me esté viendo Cuate Un amigo No Una persona No recuerdo quién era Él Me dijo Era para Me acuerdo eso Para el niño Brian Alejandro Y yo no digo Que tengo conciencia Que más No, no Me acuerdo que Me dijeron Désselos Son dos mil pesos Son Son diez De doscientos Siempre he dicho Yo en los videos Amigos Hay videos de memes Hay videos de risa Hay videos de violencia Este video Ojalá Y le hablan de mi corazón Y ojalá Que Incluyendo a mi persona A mi Que Dios lo bendiga amigo Pero ya me recordó Ya se acordó de mi Yo fui a llevarle Una ayuda A este muchacho Un día empecé Y una vez Una gente me dijo Llévele al niño Brian Así le puso Al joven Brian Alejandro Y esa persona No recuerdo su nombre Pero lo que es de Dios Es de Dios Dicen que lo del agua Al agua Lo del César Al César Pero lo que es de Dios Es de Dios Váyase a comer Mándele una bendición A esa gente que lo ayuda O si usted gusta Un saludo o algo Mira lo dije Y el sábado lo hizo Dios lo bendiga Y si en algo Lo podemos ayudar Dios proveerá Cuídese amigo Y Dios me lo bendiga Nuevamente Voy a hacer unos tacos Bendito mi Padre Dios Y gracias Gracias a Dios Por esa buena conciencia Esa Esas cosas De hacer las cosas bien Como debe ser Que Dios bendiga Señor Y que se vaya a su casa A comer Con su muchachito ¿Qué será de uno Cabrón Si sus padres ¿Qué será uno De uno Si sus madres Que tú tienes A sus padres Darles A Dios Gracias Yo los tengo Y a veces He sido un hijo Ingrato He sido un cabrón Que Dios me perdone Y Dios me ayude Y que sean mejores personas Siempre Adelante caminante